Uno de vosotros me sugiere que incluya en esta serie de vídeos un lugar llamado Atahuapiscat. Lo hago. ¿Qué crees tú que hacen 11 personas en Atahuapiscat un sábado? Intentar suicidarse. No es precisamente la mejor idea para divertirse un fin de semana, pero eso es exactamente lo que ocurrió hace ahora un mes, el 9 de abril. Sí, pocos días más tarde, 13 jóvenes, incluyendo un niño de 9 años, hicieron un pacto para quitarse la vida. La policía lo desbarató. Si consideramos que en los últimos 8 meses, desde septiembre del año pasado hasta el pasado abril, más de 100 personas han intentado suicidarse en una comunidad de poco más de 2.000 habitantes, o sea, el 5% de la población, yo creo que esa ya es razón suficiente para calificar a Atahuapiscat como un lugar horrible para vivir. Sorprendentemente, Atahuapiscat no está situado en un país pobre y necesitado, sino en Canadá, un país rico que siempre aparece en lo alto de las listas de países con mejor calidad de vida. ¿Por qué quiere entonces quitarse la vida la gente de este lugar? Hay una razón compleja de fondo, de difícil solución, que apunto ahora, pero sobre la que trataré más detenidamente el día que incluya en esta serie una comunidad aborigen del país donde yo resido, Australia. Esa razón tiene que ver con el desarraigo espiritual y la pérdida de identidad cultural que afecta a poblaciones indígenas de todo el planeta. Ese es el caso de esta comunidad, Atahuapiscat. No sé si referirse a ella como población aborigen o indígena es correcto. En Canadá llaman a estas comunidades First Nations, Primeras Naciones. Se refieren a los grupos de aborígenes canadienses, en los que no están incluidos ni los Inuits ni los Metis. Hay 634 gobiernos de Primeras Naciones reconocidos. Como digo, el desarraigo de las formas tradicionales de vida que muchas de estas comunidades sufren alrededor del mundo es un problema para quienes las habitan. Problema que trataré más detenidamente cuando le llegue el turno a los aborígenes de mi propio país. Las otras razones más directas que responden a la pregunta de por qué quiere suicidarse esta gente son las que sus mismos protagonistas expresan. El acoso escolar, internados, el tener que ir a estudiar a tierras extrañas, lejos de casa, hogares congestionados, abusos físicos, sexuales y drogadicción. Las condiciones de vida en un lugar tan aislado como este no pueden ser fáciles. Atahuapiscat, en la desembocadura del río que lleva el mismo nombre, es el punto más al norte de la carretera que conecta las localidades al borde de la Bahía de James. Esta es lo que se conoce como una carretera de invierno o de hielo que ha de ser construida cada diciembre. Las condiciones climáticas son duras y el lugar está expuesto a inundaciones. Traer cualquier cosa hasta aquí es costoso. Traer cualquier cosa hasta aquí es costoso. Un informe del año 2013 declaraba que de las 316 viviendas existentes en Atahuapiscat, el 85% de ellas no eran apropiadas para ser habitadas. En algunas de estas viviendas viven 14 y 15 personas juntas. Construir una nueva casa cuesta un cuarto de millón de dólares. Renovar una que esté cerrada puede costar hasta 100.000 dólares. Muchas viviendas aún dependen de leña para ser calentadas. El coste de esta leña es de 150 a 200 dólares por semana. La vida en Atahuapiscat es cara y la mayoría de la población pobre. Para intentar ayudar a las familias más necesitadas de una vivienda, dos grandes trailers han sido construidos. En cada uno de ellos viven 90 personas. Por lo menos están protegidas del frío, pero tampoco es una solución permanente. Vivir en estos trailers es como vivir en una base lunar. Atahuapiscat también tiene serios problemas con el abastecimiento de agua. Muchas casas no tienen agua. Quienes la tienen se encuentran con la recomendación del máximo organismo de salud canadiense que les dice no beber el agua del grifo. Ni hervir ese agua antes de beberla soluciona los problemas de los múltiples compuestos orgánicos que contiene. El resultado es beber agua embotellada, más gasto. Quizás Atahuapiscat, tan aislada, en condiciones de vida tan extremas, tal como mencionamos con la rinconada en Perú, nunca debería de haber sido habitada. ¿Cómo llegó a formarse esta comunidad aquí? Atahuapiscat fue fundada en 1893 por sacerdotes católicos con la promesa de un sueño. Tal vez los indígenas creyeron en ese sueño cuando según el tratado de adhesión de 1929, a cada familia de al menos cinco miembros prometieron entregarles una milla cuadrada de terreno. Promesa que nunca se cumplió. En su lugar fueron forzados a vivir en una reserva demasiado pequeña para su supervivencia, ya que tradicionalmente vivían de la tierra. Los sacerdotes animaron a las mujeres a procrear para derrocar al gobierno, dijo un cura, en una ocasión desde el púlpito a su entregada congregación. En cualquier caso, la iglesia católica está en contra de los métodos anticonceptivos, así que procrear es lo que las mujeres hacen. Tres cuartas partes de la población de Atahuapiscat tienen menos de 35 años y casi un tercio menos de 19. El sueño de la tierra prometida nunca se ha materializado y el resultado de la pobreza existente es este alto índice de suicidios, particularmente entre los jóvenes, cinco o seis veces más alto que el de los otros canadienses. Nada afecta tan profundamente a estos jóvenes como la falta de expectativas. ¿De qué van a vivir aquí? ¿Cómo van a conectar con las raíces de sus antepasados y sus tradiciones ancestrales si pescar, cazar, poner trampas, curtir pieles no les da ni para pagar sus necesidades más básicas? Sin expectativa de futuro no puede haber autoestima y satisfacción. Sin autoestima no puede haber orgullo y respeto por uno mismo. Y sin ese respeto por nuestra propia vida sobreviene la depresión y la catástrofe. El cementerio de Atahuapiscat está lleno de jóvenes. Algunos no tienen más años que los que tienen los tubos de pegamento que esnifaron. Descansen en paz. Altyazı M.K. Altyazı M.K.